Música Bueno, vamos a hacer una receta de pan con chocolate y melocotones de calanda, siempre haciendo nuestra versión, reversionando texturas, hasta decimos chocolate y no tiene chocolate, ya veréis. Para empezar, empezaremos haciendo un sirope de pan, que luego texturizamos, será nuestro pan. Como veis, Carlos está cortando el pan. Este plato también trata de reaprovechamiento, utilizamos el pan que nos sobra en el restaurante para crear ese sirope. En este caso estaríamos utilizando un pan de camut y semillas de lino con 48 horas de fermentación, quiere decir que es un pan artesanal. En este caso lo que vamos a hacer, ya vemos que tenemos pan cortado, vamos a cortar un poco el pan a unos 2 centímetros de espesor. Esto nos va a hacer que el tostado, cuando vayamos a tostarlo, sea uniforme y a la vez que no se nos desarme. Si lo cortamos muy fino sería mejor incluso, pero la verdad es que para sacar todos los azúcares que contiene el pan, lo hacemos un poco gordo porque la cocción va a ser un poco muy larga a una temperatura muy alta que enseguida les vamos a explicar. Como habéis visto, este pan cortado lo tostamos a unos 200 grados, entre 35 y 40 minutos, depende del horno, que coja color, que coja crujencia, que nos queden las rebanadas bastante homogéneas de color. No nos interesa que se quema, solo que coja color. Y ese pan lo ponemos a cocer junto con maltas y agua. ¿Qué queremos aquí? El objetivo de cocer eso es aprovechar las enzimas de las maltas para que estos rompan los almidones de las mismas maltas y del pan y genere azúcar. El líquido resultante lo colaremos y lo reduciremos para obtener este sirope. Aquí ya tenemos el agua, el pan, la malta. Importante, no tiene que hervir, tiene que estar cociendo durante una hora a unos 70 grados. Puede variar un poco, pero la temperatura óptima para estas enzimas que hablábamos de las maltas es entre 67 y 73 grados. Entonces, tenemos aquí el termómetro para ir controlando la temperatura. Una vez alcance los 70 grados, mantenerlo a esa temperatura durante una hora. Mientras tenemos esto cociendo, iremos con el siguiente producto, que es nuestro chocolate. Como ya he dicho antes, no es realmente un chocolate, es una alternativa al chocolate que hacemos con un producto que había habido en España toda la vida, que se había perdido y que ahora, sobre todo por sus beneficios nutricionales, se está empezando a volver a utilizar como es la algarroba. En este caso, utilizamos una harina de algarroba sustituyendo el cacao para aportar los sabores y el color muy parecidos a lo que sería un chocolate. Entonces, haremos una ganache mezclando algarroba, azúcar, miel, manteca de cacao y un poco de leche de soja. Como les dijo Uriol, aquí he estado añadiendo lo que sería la harina de algarroba y el azúcar. Y lo que vamos a hacer será mezclar simplemente. Vamos a añadir ahora lo que sería la miel. Poco a poco vamos a ir añadiendo nuestra manteca de cacao y vamos a ir moviendo. Luego vamos a necesitar la ayuda de una turmix para añadir lo que sería una leche de soja. Ya iremos viendo cómo se nota que es una ganache, por lo que realmente no es, parece una ganache de chocolate. Mezclamos bien. Ya que tengamos ya que todo una pasta. Esto es muy densa, si se puede notar. Luego, ¿me ayudas? Vamos a ir colocando la leche. Una vez ya tengamos bien emulsionada la ganache, lo pondremos en una manga pastelera para facilitarnos el emplatado. Y por otro lado, vamos a ver nuestro producto principal, que es el melocotón de calanda, como os he dicho, una fruta típica de España. Que en este caso le hacemos una fermentación láctica. Intentamos que crezcan bacterias del medio ambiente para generar sabores ácidos. Siempre hablando de un 2% de sal y que todo lo que usemos cuando fermentemos esté bien desinfectado. Este melocotón lo fermentamos con agua, sal y le añadimos un poco de almíbar de naranja, que simplemente cocemos un almíbar de tanto por tanto de agua y tanto por tanto de azúcar con naranjas dentro durante una hora. Tenemos fermentando el melocotón durante 24 horas a temperatura ambiente. Creo que ya estará el sirope de pan cocido. Ha estado una hora a 70 grados. Lo que haríamos ahora con este sirope es colarlo, el líquido lo reducimos para obtener el almíbar de pan. Como veis tiene una textura completamente de almíbar y no hemos añadido ningún tipo de azúcar. Hemos aprovechado los mismos almidones del pan, que sí que se rompen, generan azúcar. No quiere decir que no tenga azúcar, simplemente que no se lo hemos añadido. Con las maldas que nos sobran de este proceso, lo que hacemos es secarlas y freírlas. De forma que nos queda un cereal muy crujiente, con mucho sabor a la malta, y que también nos traslada un poco al sabor del cereal del pan tostado. Y para terminar, este almíbar sí que lo texturizamos un poco con inulina. Y nos queda una textura mucho más cremosa, muy parecida a lo que sería una ganache, una crema, una mantequilla. Como veis es muy densa, este simplemente es el almíbar del que hemos hablado, texturizado. Una vez ya terminadas todas las elaboraciones, vamos a proceder al emplatado. Lo que haremos será colocar nuestra crema de algarroba, una pequeña silueta, en el plato. Y esta, luego lo vamos a napar con nuestro sirope de pan. Muevemos muy bien para que no se solidifique. Y lo que haremos será napar. Para terminar, con esta parte colocamos un poco de nuestras maltas ya fritas. Y nuestro producto principal, el melocotón de calanda. Ya fermentado, podemos apreciar como burbujea toda esa fermentación láctica que produce. Lo que haremos será cortarlo un poco. Para poder colocarlo de pie.